Música ¿Te recomendarías a la gente de estos lugares? Por supuesto, es de lujo, es algo que solamente se ve en primer mundo, es impresionante, todo. Como aficionada, visitante, ¿qué te parece este lugar? Excelente, excelente, muy bien, la tenida. ¿Te recomendarían estos lugares? Sí, la verdad que sí, bastante, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, gracias.